Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Clásico Quitters con Mismo Passan, así que yo debo ser Mismo Passan. En el capítulo de hoy os traigo bujón masivo de los regalos de reyes. Una cosa que tenéis que saber es que a partir del Black Friday, todo lo que me compro es ya regalo de reyes, por lo que estoy así mirando se incluyen tres libros de Grady Hendrix, pero que como ya están reseñados en mi canal, me ahorro de verlos. El primer volumen que os tengo que enseñar es Rebeldes Periféricas del siglo XIX de la autora Ana Mueña. Esta autora hizo la presentación de este libro en mi ciudad y más particularmente en la CNT, Centro Negacionista Toledano. Niegan que exista Toledo, no que me baje yo hasta Toledo, porque lógicamente como no existe no me pude bajar. Cuando vi el título del libro Rebeldes Periféricas del siglo XIX y pues la portada con las señoras rompiendo ventanas con trajes de época, pues sabía que tenía que ir a la charla. Yo tampoco estaba muy convencida y no sabía muy bien de qué iba el libro y dije pues me voy a esperar a ver qué nos cuenta Ana Mueña y ya decidió si comprarme el libro. Lo que me encontré fue una autora con una forma de narrarlo muy entretenida y me pareció realmente muy interesante lo que nos estaba contando porque es de esas personas que pasan de un dato a otro completamente de forma muy natural sin tener que pararse a pensar un solo segundo, con un discurso muy correlacionado, perfecto, maravilloso. La encontré súper interesante y la pedí que me firmara el volumen porque había decidido que sí, que me lo he llevado para casa. Y es una señora encantadorísima y además estuvimos hablando de libros y me recomendó algunas horas y pues es fantástico, maravilloso. Me fui a casa con una sensación maravillosa, encantadorísima. En esta obra lo que nos vamos a encontrar son biografías de mujeres del siglo XIX, más desde un formato colectivo que se dedicaron a reivindicar cosas y a cambiar cosas, ¿vale? Por eso lo de rebeldes periféricas, que desde los márgenes empezaron a transgredir, a cambiar cosas, a hacer reivindicaciones y a exigir, no pedir cambios. El orden es cronológico y pues viene ilustradísimo con fotografías, con notas a los márgenes que vamos a conocer autores que han hablado de estas mujeres, cuando vamos a conocer obras, es un relato que sigue estando vivo porque esta es la segunda edición que se ha añadido un montón más de mujeres. Porque nos estuvo contando que la primera edición era bastante eurocentrista, ya que era bastante más accesible toda esta información. Pero en esta nueva edición, porque la autora sigue recabando datos, nos encontramos que también ha estado descubriendo información de mujeres asiáticas y pues en esta segunda edición nos vamos a encontrar un poquito de eso también. A mí este libro me parece de exposición y es que da igual que lo pongas por delante o por detrás. Y si ya es de exposición las cubiertas, pues imaginaros lo que nos vamos a encontrar dentro. En segundo lugar me he comprado otro, Merce Rodoreda. Nunca voy a pronunciar bien el apellido de la autora, siempre es Rododera. Como que la bola esta que pasa así en los westerns cuando no hay nadie de forma cómica tiene mucho más sentido que Rodoreda. No me va a salir nunca. Me he comprado este libro porque el año pasado no paré de hablar de la plaza del diamante de la misma autora, estuve todo el año que cada gutaz que hacía aparecía esta autora y esa obra y dije, bueno pues tengo que tener una obra de la que hablar todo el año, todo el año. Y pues me he comprado otra obra de esta autora por si suena la flauta. En esta ocasión pone que es la obra más ambiciosa de la autora que recorre muchísimo más tiempo y más páginas también y creo que puede sonar la campana. Los dos siguientes os los voy a enseñar en conjunto porque van a formar un solo vídeo. El vídeo va a tratar sobre... No sé de qué va a tratar el vídeo, ¿vale? En su momento lo pensé, lo reflexioné y dije, ah pues tiene mucha lógica, ¿vale? Entonces os cuento de dónde van los libros y ya si me acuerdo de qué iba a ir el vídeo pues ya os lo reflejo. El primero de estos volúmenes es La isla de Aldous Huxley que me compré gracias a la recomendación de José de Libros en el Fin del Mundo. Estoy hablando de hace más de un año. Si os soy sincera tenía un recuerdo bastante vago de lo que nos íbamos a encontrar en esta novela porque ya os digo que este vídeo le vi hace muchísimo tiempo. Así, en líneas generales, creo recordar que comentó que era como la otra cara de la moneda de la novela Un mundo feliz, ¿vale? Que en este pues la gente era más feliz, como que no era tan distópico y era más utópico. Pero el autor sigue con ese punto de vista de dos mundos confrontados, ¿vale? Dos mundos muy diferenciados que se tienen que enfrentar el uno al otro. Y pues va bastante en consonancia con la premisa que nos trae esta novela de Chesterton, no me salía el apellido, La Taberna Errante. Quise comprarme algo de este autor porque es uno de los autores favoritos del youtuber Jorge Carrión, que me gusta mucho. Pues os lo recomiendo que lo sigáis. Pero es que además hace bastante tiempo uno de mis suscriptores, Eduardo Piero, me comentó que estaba leyendo este autor, que le estaba gustando mucho y pues, no os acordáis, pero ya me acuerdo yo, Eduardo Piero, fue el que me descubrió Oblomoz de Goncharov. Lo leí gracias a ese suscriptor y voy a estar eternamente agradecida. Entonces me fío muchísimo de su criterio, muchísimo. Y cuando ya le haces el doble check, también te terminas con un Chesterton en tu casa. En esta novela lo que vamos a ver es que, me imagino que sería en Inglaterra, pero pone que en una isla hay una ley seca. Entonces, dos protagonistas se van a encontrar con un barril lleno de whisky, ron, el tipo de bebida alcohólica que sea. Y empiezan a rodar con él por toda la isla. Y ahí es donde se para ese barril que parece. Aparece como un ecosistema en confrontación a esa ley seca, a ese mundo abstemio. Voy a hacer un vídeo de mundos confrontados que me parece bastante interesante. Los siguientes dos libros también van en bloque con una idea muy particular de haceros un vídeo sobre dobles en la literatura. Que les aparece un doble y completamente igual que ellos, como si les hubiesen clonado. La primera novela que tenemos datos es... Lo voy a comprobar porque sé de otro autor que escribió una temática similar y no sé exactamente por qué las fechas pueden que sean bastante similares. Y no estoy demasiado segura, pero estaba hablando del doble de Dostoyevsky. Y considerando que ya he leído esa obra, os traigo otras dos que tratan el mismo tema de diferentes formas. Lógicamente estoy hablando de El hombre duplicado de José Saramago y Desesperación de Vladimir Nabokov. La concepción de este vídeo es por culpa de esta novela. Las cosas que se conjugan con que me gusta el humor negro es que me gustan las pelis raras de fuera de Estados Unidos. Estamos todos un poquito canchados ya de las películas de Estados Unidos. Vamos a reconocerlos así en petit communité. Y estaba buscando pelis de humor negro, así bastante estrafalarias. Y me encontré con una de la Alemania dividida. No sé si de un lado o del otro, da un poquito igual. Y pues tenía un argumento de lo bizarro. No me vi la peli porque decidí esperarme a un tiempo después de haberme leído el libro. Cuando empecé el canal sí que me veía todas las adaptaciones de las obras que había. Y va en detrimento de mi propio gusto cinéfilo y de que esto sea todavía más una tarea. Porque era cansadísimo ponerse a ver adaptaciones de una obra que te acabas de terminar. Muchas veces había tres o cuatro y era agotador. Entonces la primera de estas novelas va a ser Desesperación de Vladimir Nabokov. Y la segunda de obras duplicadas es El hombre duplicado de José Saramago. Os tengo que decir en el caso de El hombre duplicado que me pasó exactamente igual que con El doble. Que había visto antes la adaptación que... A ver, me he leído la novela. Sí, me gustan mucho las adaptaciones literarias de obras que no me voy a leer. Y por eso dije, bueno pues me veo enemy. En el caso de El doble, que se llama The Doble, El doble exactamente igual. He estado reflexionando sobre los dos libros siguientes, de dónde salieron, de dónde conocí yo a estos autores. Y creo que estaba buscando una obra en todos tus libros. Y hay una opción en la que si buscas libro X, te salen las listas de personas que tengan el libro que tú has buscado en pendientes para comprárselo. Y estuve viendo, es que si no los dos, por lo menos el siguiente. Estuve viendo la lista de una señora que de verdad me encantaría ser amiga suya. Porque tenía una colección de clásicos interesantísimos pendientes para comprarse. Porque pues las listas de todos tus libros es como una wishlist de Amazon. Más o menos para que os hagáis una idea. Uno de ellos fue Un guizo de lentejas de Marie Cholmondeley. Es una obra social a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Marie fue discípula de Henry James al igual que Edith Wharton. En próximos vídeos con misma pausa, la semana que viene más concretamente, vamos a tener un vídeo de El maestro y sus discípulas. Con Marie Cholmondeley, Edith Wharton y Henry James. No me acuerdo mucho más de lo que iba a este libro. Entonces os voy a leer un poquito la sinopsis. Dice, el hombre ha pronunciado muchas palabras sarcásticas sobre la amistad de las mujeres. Y no a causa de los celos. La opinión consolidada de la mayoría de los hombres sobre este tipo de devoción podría resumirse en las palabras, mantente ocupada hasta que yo llegue. Así arranca uno de los capítulos de esta novela cuya publicación en la helaterra postvictoriana causó un escándalo por plantear cuestiones como la emancipación de la mujer. A la manera de una Jane Austen al alba del siglo XX, esta discípula de Henry James narra un episodio de la vida de dos amigas desde la infancia cuyos diferentes rumbos, la una es escritora y la otra, joven heredera, se enfrentaron al provincianismo del entorno rural. Así como al esnovismo de la sociedad londinense a través del amor a la escritura por un lado y la búsqueda del amor verdadero por otro. ¿Estaba yo segura de que la lista de esa señora había sacado también este libro? No, efectivamente no, esto fue leyendo el Nido del Nobles, sabéis que en las ediciones de Alba aquí te aparecen otras obras y dije voy a buscar algo de justamente de las pocas obras que ni siquiera me sonaban, que es Mujeres Singulares, de George Jason, y pues me puse a buscar información y dije tú también te vienes a casa. Este es un autor de mediados del siglo XIX, inglés, sabéis que no soy demasiado fan de los autores británicos, pero en algún momento tendré que encontrar alguno que diga si tú me conoces te voy a comprar todos. Para no gustarme los autores británicos son cuatro libros de diez que os traigo en este haul de autores british, pues es mayoría absoluta. No me acuerdo muy bien que ponía la sinopsis de Mujeres Singulares que sinceramente a mí con este título ya me tienes comprada. En este feliz país nuestro hay medio millón más de mujeres que de hombres, tantas mujeres solteras para las que no existe posibilidad de una pareja. Los pesimistas las llaman vidas inútiles, perdidas y vanas. Ni qué decir tiene que yo, como parte integrante de ese grupo, no pienso así. Estas palabras derrodan un la heroína de Mujeres Singulares que trabaja para endurecer el corazón de las mujeres y es un modelo de independencia para ellas introducen acertadamente el problemático ambiente de esta novela en la que el proyecto de emancipación feminista, en lo económico y en lo intelectual se entrelaza con una ilustración profunda y acerada de los avatares del corazón comprometido con estas causas. Como era la vida de las mujeres que no tenían opción de casarse en el siglo XIX. Y de los dos siguientes libros también se puede hablar en conjunto porque si uno ha vuelto a la literatura clásica pues vuelve por todo lo alto. Os estoy hablando de Honoré de Balzac y de Mopausan. Ya iba siendo hora de que he reseñado el libro de Mopausan en el canal de Mismopausan. De verdad, ¿qué está pasando? Fuera la novela Bellamy, que la tengo, tampoco es que la haya disfrutado demasiado. Creo que hay otros autores que cuentan algo bastante similar de una forma más acertada. Creo que hay un acercamiento de alguna manera. No me hace demasiado tílico. Me pasa un poquito como con Rojo y Negro de Stendhal que hay muchas cosas que me chirrían como que el personaje le he odiado demasiado. Yo no tengo que sentirme identificada en absoluto con los personajes de las novelas pero eso es una cosa y que odies a los protagonistas y que te caigan mal y que no quieras que lleven a cabo lo que están llevando a cabo es una cosa completamente diferente. A mí me pasa un poquito eso con Bellamy. En algún momento un suscriptor me habló de la novela Montorio, que no está disponible y en vez de buscar la obra que conforma fuera de los cuentos la narrativa de como pasaban pues descubrí que esa no estaba disponible y dije, ah, bueno, pues cuando la tenga pues ya me la leé. Este año he decidido que poquito a poco me voy a ir leyendo las cinco novelas que componen la narrativa de este autor. Os tengo que decir que Bellamy tiene 17 ediciones diferentes de diferentes editoriales ¿Vale? Puedes elegir tú el precio desde como 11 euros hasta 25 puedes elegir tú lo que quieras pero el resto de novelas sí que es un poquito más difícil hacerse con ellas, encontrarlas. De esas cinco novelas hay una ya se lo dije a Mónica de Mil libros y una vida que solo está disponible en Tenerife y si no te la tienes que comprar en catalán y Montorio pues es que no está por ningún lado. ¿Por qué decidí que esta era la primera que me llevaba a casa? Pues porque en Pierre y Jeanne nos vamos a encontrar una historia de dos hermanos en la que uno de ellos va a heredar muchísimo más que el otro hermano y el segundo hermano se queda como a mí no me importa bueno, igual ahora sí un poquito vale, me estoy empezando a enfadar vale, estoy cabreadísimo y hay descenso a los infiernos de la ira y el rencor de la desigualdad de que su hermano haya heredado mucho más que él que me parece un tema fantástico para tratar creo que además es que son poquitísimas páginas es bastante difícil que con esta premisa salga una novela floja conociendo al autor porque me ha pasado con autores que no había leído y pues en esta ocasión el último de los volúmenes que os voy a enseñar es La búsqueda del absoluto de Honoré de Balzac en esta edición de Nordica Libros ¿por qué este título de Honoré de Balzac? os podéis preguntar elegí esta en particular porque tiene una característica que cuando la usa Balzac se vuelve sus libros mucho más interesantes y es la crítica social no hace una crítica social así en general como otros autores que por ejemplo estoy pensando en Germina de Milzala ve una nota en el periódico sobre una huelga minera y se va a hablar con los mineros y hace una novela sobre huelgas mineras bueno pues aquí Balzac suele hacer siempre la misma crítica social porque es una crítica a lo que él estaba viviendo a él que sus padres que si no le habían favorecido económicamente que no le habían ayudado económicamente que no había sido un soporte que sus empresas siempre funcionaban mal que siempre estaba con deudas de dinero que siempre venían los acreedores a seguirle pues siempre hace críticas en contra de los fines materiales de esa ambición de esa avaricia es lo que vimos en la novela de la piel de zapa y es un poquito lo que nos viene a reflexionar otra vez en esta novela pero es que me da igual que hable siempre de la misma crítica social porque es tan maravilloso esta novela el protagonista es un intento de alquimista está buscando la piedra filosofal es esa forma de convertir todos los objetos en oro sé que la piedra filosofal depende de qué autores busques y qué autores leas hace unas cosas o hace otras pero en este caso creo que tira más por esto de un poquito ser en midas y pues esta búsqueda de convertirlo todo en oro va a hacer que este señor pierda su familia sus amistades y lo pierda todo por esa ambición desmedida y que pues Balzac y crítica social siempre es de 10 de 10 absoluto quizá me pase como en la piel de zapa que no le puse muy buena nota y según iba reflexionando iba pasando el tiempo le fui subiendo la nota porque la reflexión es buena es muy buena vale os voy a decir que el más importante de todos porque los más importantes son estos dos y pues con ellos os dejo por hoy espero que os haya gustado el vídeo que os apliquéis si hace frío que bebéis agüita haga frío o calor que oleáis un poquito más de lo que podáis que seáis malos y que nos vemos en la próxima saludos y que nos vemos